En esta cuenta, donde podemos ver todo el trabajo que ha venido desarrollando Israel en cuanto a tecnología alimentaria. Ahí tienen la información del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que dirigirá un plan de tecnología alimentaria. Bueno, en este artículo ellos desarrollan parte de los avances que están trabajando en materia de alimentos, frutas y verduras frescas, para desarrollar sus cultivos usando la tecnología además. Hablamos del tema del desarrollo de la energía solar en este país, hablamos del tema de los avances en materia de tecnología y ahora pues el tema de tecnología alimentaria. Es otra de las aristas que están acá en el tema que usted nos estaba comentando de cómo Israel ha venido avanzando también como uno de los grandes en materia de tecnología. Después de Estados Unidos se dice que Israel a pesar de ser un espacio, un territorio pequeño en el mundo, a pesar de solo tener menos de 10 millones de habitantes, en medio de circunstancias adversas y también con un clima quizá o una naturaleza que no le ofrece tantos recursos naturales, pues han buscado la forma de en medio de eso prosperar. Claro, y ahí tú estabas mostrando a la teleaudiencia una tecnología en alimentos, pero mostraste el tema de frutas, pero Israel en este momento, y querido amigo de Glovisión, querido amigo de Glovisión, Israel en este momento está creando, está cultivando, Rosa, en laboratorio, a través de células, carne bovina, huevo, leche, productos lácteos, o sea, carnes blancas como la del pollo, o sea, en laboratorio, o sea, una cosa increíble que se dice que Israel podría satisfacer la escasez que hay de alimentos en diferentes partes del mundo en los próximos años entre un 30 y un 40%. Proteínas alternativas, le diría. Exacto, y cultiva un laboratorio, es una cosa de verdad que insólita, inclusive Israel también tiene una tecnología donde cultiva células madres y puede imprimir en 3D órganos, órganos humanos. Bueno, si podemos hablar de tecnología, pudiéramos estar aquí, creo que hay varios espacios, o sea, quizá te regañarían de Glovisión porque son tantas cosas que realmente, por ejemplo, en materia médica, los cuadraplégicos tienen el exoesqueleto, es un esqueleto que puede caminar, los ciegos pueden ver a través de un lente que le envía las imágenes al cerebro. Viste desarrollo espectacular, son miles de cosas, miles de cosas. Unos lentes que permiten para la audiencia que no ha visto, pues, que a través del cerebro puedan ver las imágenes y llegarles. En todos los aspectos, no, digamos, Israel está ahorita en la parte espacial, mandando, digamos, gente al espacio, o sea, un país tan pequeñito, Israel tiene 22 mil kilómetros cuadrados, es un territorio como creo que el Estado Falcón, para que la gente se, digamos, se imagine o perciba la dimensión del territorio israelí. Y además, obviamente, atacado con frecuencia con elementos terroristas como el Hamas por el norte de Israel o por Hezbollah, que está en el Líbano, por el sur de Israel. Entonces, claro, una circunstancia adversa, pero a su vez, también te encamina a ser perseverante, te encamina a tener, digamos, un mayor vigor y fortaleza en tu estilo de vida, en tu precaución por todas las circunstancias que atraviesa Israel día a día. Y eso, te digo, estamos hablando justamente de la resiliencia, la capacidad que tiene el ser humano frente a la crisis, frente a los elementos negativos para salir a ir oso. Y eso es una cuestión que también lo veo, de verdad, haciendo un paralelismo con Venezuela. Venezuela, con todo lo que ha pasado, el venezolano sigue para adelante, sigue trabajando, sigue tratando de producir unas circunstancias complicadas de inflación, de pandemia, que está ya, según la OMSD, creo que ya la declaró culminada, ¿no? Así que, bueno, y cuando fue la pandemia, en marzo de 2020, volvemos a Israel. Sí, recuerdo el tema de las vacunas. El primer país del mundo donde vacunó porcentualmente a mayor cantidad de población. O sea, bueno, si... Se han preparado en capacidad de respuesta. Sí, porque en Israel existen tres organizaciones sanitarias, donde tienen identificado a cada persona. Si tienen algún padecimiento, dónde vive el teléfono, y la llamaban a la persona. Le decían, usted se vacuna tal día, tal hora, en tal lugar. O sea, llamaban esa organización, cada organización tiene su grupo de gente, bueno, tres millones de personas cada uno, por ejemplo. Y así iban, y entonces citaban a la persona y se vacunaba. Israel llegó a vacunar casi la totalidad de la población. Entonces, el elemento, digamos, de tecnología ayuda para que tengan una vida mucho más digna, una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Además, leía que se enfocan en la sostenibilidad, por ejemplo, en ese tema de la tecnología de alimentos, que buscaban otras alternativas proteicas para satisfacer la demanda alimentaria de la nación y también de países vecinos. Sí, correcto. Y sin dejar una huella en el ambiente, o sea, el tema de la sostenibilidad. El cambio climático es fundamental, porque Israel, fíjate, lo que es el agua, la trae del mar, la desaleniza. Lo que es el aire, tiene elementos eólicos que traen el aire y tienen equipos extraordinarios que sacan también energía eléctrica del aire. En cuanto a la agricultura, es un riego por goteo, que le da a cada planta lo que requiere, lo que necesita. E incluso exporta gas a los países vecinos, Jordania, Egipto. Parece mentira que un país tan pequeño, enclavado en el desierto, con los enemigos que están al acecho, puede hacer un portento de ingenio, de creatividad. Y eso se debe, te digo, a las necesidades. Si una persona, y yo asimilo mucho a una persona con un país, igual pasa con una persona. Cuando una persona tiene que se exige, que tiene necesidades que cubrir, tiene que salir para adelante, y eso es lo que ha hecho Israel a través de toda su historia, más con un Estado. El pueblo judío estaba siempre en la diáspora disperso alrededor del mundo. Al tener un Estado que pueda desarrollar, como lo ha hecho en tan corto tiempo, estamos hablando, Rosa, de que una generación es alrededor de 25 años. Estamos hablando que en apenas tres generaciones, Israel ha convertido el desierto en un jardín, la energía para todos los ciudadanos, para exportar a los vecinos. Lástima que, a pesar de los acuerdos de Abraham, que han sido extraordinarios en el avance de la paz, con Bacrén, con los Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Marruecos, por supuesto con Jordán y con Egipto de hace mucho tiempo, ha habido un avance en la paz. Pero la idea es que sigamos, o que Israel siga en ese avance. Y por eso me llamaba la atención cómo es que avanzan en un país en la lista de la felicidad en medio de esas circunstancias, en medio de un proceso donde todavía no hay paz entre Israel y sus países vecinos, ¿no? Un conflicto de larga data. Te atajo ahí, porque, claro, realmente con los países vecinos tienen paz. Con la franja de Gaza, con Palestina. Claro, pero digamos, no hay una Palestina, hay una franja de Gaza dominada por un grupo terrorista llamado Hamas, y hay una judía y samaria, que se le dice en Cisjordanes, pero es judía y samaria, dominada por la autoridad hacia la Palestina. Pero son dos territorios dominados por dos elementos que se dicen palestinos, pero que no, entre ellos hay un choque constante. Es decir, entre Hamas y la autoridad hacia la Palestina. Justamente en las últimas encuestas, si hubieran elecciones en judía y samaria... La mayoría apoyaría a grupos terroristas, leía. Exactamente, la gente apoyaría jamás. Jamás. Por eso que la autoridad hacia la Palestina no ha hecho elecciones en las últimas décadas, justamente para no perder el poder. Hay una confrontación entre ellos mismos. Entonces, Israel sí tiene relaciones de paz con Jordania, con Egipto, como te digo, inclusive con Areda Saudita, que es el líder de la Liga Árabe, tiene unas relaciones no, digamos, diplomáticas ya formales. Pero sí hay unas conversaciones muy avanzadas en este sentido, porque tienen ideas, principios y una ruta similar, que es la paz, que es la coexistencia, que es la armonía, que es la fraternidad. Y ese camino de paz entre Israel y Palestina, ¿qué tan difícil, qué tan lejos? Es complicado porque, lamentablemente, tú sabes que la paz se genera desde la tierna infancia, desde los más pequeños. Si tú a los niños les enseñas a odiar desde chiquito, si tú a los niños les enseñas que cuando tú asesinas a un israelí, le entregas caramelos, le entregas chocolates. Algunos celebran, no todos, pero sí vemos esas imágenes lamentables. ¿Cómo crees? ¿Y del lado de Israel? No, del lado de Israel, mira, la pirámide... No se celebra la muerte de palestinos. En absoluto lo contrario. Mira, en Israel, el 21% de la población israelí es palestina. O sea, bueno, árabe. Es decir, son ciudadanos israelíes, árabes, pero tienen los mismos derechos porque son ciudadanos israelíes, los mismos derechos y obligaciones que a cualquier ciudadano judío israelí. Hay un incremento de los mismos palestinos estudiando en universidades israelíes, en la Universidad de Talavíf, en el Tecnión, en diferentes universidades de Israel. Yo creo que la educación, la educación es fundamental. Si tú educas a un menor, a un adolescente, en el odio, ¿qué vas a crear? Y lo educas en el sentido de que tienes que ser un mártir, de que tienes que inmolarte por una causa X. Pero es que las autoridades, los liderazgos palestinos muchas veces ni siquiera están en estos territorios, están en Siria, están en Irán. Y que aquí en Occidente nos suena pues tan descabellado, como dirían Occidente, ¿no? O en Venezuela, por ejemplo, un país donde ha habitado la comunidad árabe y la comunidad israelí de una forma armónica, en paz. Entonces cuesta mucho entender este nivel de conflictos para la población venezolana, pues donde hemos crecido con una inmigración importante, no solo europea, sino como le digo, con una comunidad árabe y judía, pues numerosa. Claro, bueno, te atajo ahí porque, claro, aquí no hay una comunidad israelí, nosotros no somos israelíes. Somos judíos. Es una comunidad judía. Judíos, somos judíos. Israelíes son los que nacen en Israel, los que nacen en Israel. Entonces, pero sí, nosotros como comunidad judía y particularmente la CAIF, es la organización digamos que represento, ha hecho gestiones y actividades extraordinarias con las diferentes confesiones religiosas, con el mundo musulmán, con el mundo católico, con el mundo cristiano. Hemos tenido actividades en la cenagoga, en la iglesia cristiana de Los Teques, hemos tenido en la iglesia católica de La Bollera, con el padre Joner Molina, con el pastor Piñero, con Khalil Abdul en la mezquita de Maripérez, la mezquita de Caracas. Y justamente, Rosa, tenemos un viaje ya programado en julio, te doy esa primicia, donde vamos a estar en Buenos Aires, en el Congreso Islámico Mundial y el Congreso Judío Mundial, donde el mundo musulmán y el mundo judío se va a unir y va a enviar un mensaje de paz a la humanidad. Y vamos a estar representando a Venezuela en ese congreso. Bueno, importante ese congreso con un mensaje de paz y de entendimiento entre esas partes. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Gracias, señor Truman, por seguirnos acompañando.